Con mensajes como estos La Cruz Roja busca voluntarios para diversos puestos dentro de la institución En Pérez Celedón, este reclutamiento 2018 terminará el próximo lunes 12 de febrero Tenemos una campaña de reclutamiento, se llama reclutamiento 2018 donde pretendemos que todas las personas interesadas en prestar su servicio voluntario a la comunidad Pérez Celedón, a nuestro comité auxiliar se acerquen a las instalaciones del comité y se hagan a saber su interés por formar parte de nuestra sociedad nacional La institución le abre el chance a profesionales en distintos campos que puedan colaborar en los diversos departamentos que tiene la benemérita institución ¿Cuál es lo importante que nosotros queremos enfocar en esta campaña? Bueno, importante principalmente lo que son profesionales en salud como médicos, enfermeros, importante los psicólogos también estamos buscando muchas personas profesionales en este campo que en algún momento de alguna emergencia nos puedan ayudar hace poquito nosotros cuando tuvimos lo que es la tormenta, el NEIT tuvimos mucha ayuda de psicólogos acá en la comunidad que fue bastante grande y de excelente calidad la colaboración al igual que varios médicos que se apersonaron y manifestaron su interés de colaborar también maestros personales con especialidad en computación y algunas especialidades también que son que no solamente lo que es el prestar servicio de abordar ambulancias sino enfatizar o hacer un poquito más grande lo que es el servicio voluntariado entonces todas esas personas que tengan alguna capacitación especial y que nos puedan en algún momento La opción de ser voluntario en la Cruz Roja es de gran importancia es por eso que piden que los interesados se comuniquen con la institución o se acerquen al comité en las cercanías de la feria en Pérez Celedón ¿Qué pasos estamos haciendo? Bueno, lo primero que se está realizando es confeccionar una lista ya por dicha tenemos bastantes personas ya que han manifestado su interés en esa lista se va a dejar el nombre completo, cédula y el número de teléfono al cual lo podamos llamar cuando ya tenemos confeccionada esa lista vamos a proceder a llamar, a hacer unas entrevistas ¿Qué es lo que pretendemos con las entrevistas? ¿Qué? Conversar con cada una de las personas ver cuál es su perfil, ver cuáles son los intereses qué es lo que espera el de la sociedad nacional y qué podemos esperar nosotros como Cruz Roja de esa persona que quiere ser voluntario de ahí vamos a iniciar un proceso donde vamos a tener varias reuniones son cuatro exactamente tipo convivio donde vamos a darles a conocer qué es la sociedad nacional Cruz Roja Cosares La parte operativa también necesita un reforzamiento es por eso que también se buscan conductores para las unidades con las que se cuenta en el comité local de Pérez Celedón Obviamente también queremos reforzar lo que es la parte operativa directa que es las personas que son los conductores de ambulancia los que llamamos socorristas que son los que atienden directamente al paciente damas voluntarias también que hacen un trabajo muy básico, muy importante de mucho soporte para cualquier tipo de operación lo que es la preparación de alimentos lo que es la distribución de ellos, de los mismos lo que es la distribución de ropa en algún momento que se hacen recolectas también trabajo en visitas a las familias y demás todo eso es parte del gran trabajo que realizan también lo que son las damas voluntarias En cuanto a los más jóvenes también hay campo dentro de este reclutamiento 2018 que mayores de ocho años, de ocho años en adelante ya pueden integrarse que van a conocer ahí, van a conocer lo que es el trabajo voluntariado desde pequeño, van a hacer visitas, van a colaborar en cualquier tipo de eventos y obviamente capacitarse Si usted quiere ser voluntario de la Cruz Roja aquí en Pérez Celedón puede comunicarse al teléfono 2770-1413 con Breiner Mora o acercarse al comité local ¡Gracias! 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 Gracias.